¿Qué tal? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Qué tal la luz? ¿Está bonita? ¿El DJ? ¿Está poniendo una música? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Hasta abajo! ¡Hagan hasta abajo, chicas! ¡Hasta abajo! ¡Oye! ¡Qué rico eres aquí! ¡Todo esto trae a Kupershuni! ¡Eso! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Eso! ¡Eso es algo, pero... ¡Impartante! Spring Fest edición de la Cometa Unín, claro que sí, Katherine, Claudita y Virginia. Oye, muy bien, muy contenta y emocionada por este desfile tan bonito y tan productivo. Aclamada por todo el público. Así es, agradecida con el público. Una noche muy, pero muy fría, pero muy caliente también a la vez. ¿Cómo logras esa calentura para enfrentar esta noche en bikini? Siempre muy segura de sí misma, porque siempre los sueños se hacen realidad cuando tenemos confianza en nosotras mismas. ¿Venezuela? Sí, venezolana, margariteña. Ah, de la isla, margarita. De la isla. ¿Eso es cierto? Hermosísima, se los recomiendo y no se van a arrepentir en visitar a mí, la hermosa. ¡No! ¡Vamos a ustedes! ¡Ella es! ¡Catherine! ¡Chicos, dulciorinos! Cateri, te muestran esto lo que tienes A este público Arequipeño Entra a matar de un frente Ella es La bojita Perazo Chicos, un silbido para Claudita Ella es Claudia Chicos, un silbido para Virginia Los hombres están impresionados Aquí está, Claudita Que la pueden ver siempre En su página oficial de Claudio y sus prisioneras Así es, me pueden encontrar en Claudio y sus prisioneras O Claudio y sus prisioneras de la página oficial ¿Tú cómo logras el calor? Bueno, yo me acostumbré ya Además, yo soy sensual, pues, por naturaleza Claro, o no ¿Pero el calor sola o con alguien más, tú crees? No, solita, no necesito a nadie para hacer entrar en calor Virginia, ¿qué tal? Muy, muy, muy bien y agradecida ¿Qué te pareció esta noche fría? Mucho frío, pero ya estamos acostumbrados ¿Y hay arequipeños que te quieren calentar, ah? No, ya tengo que irme caliente ¿Qué carro prefieres tú? ¿Grande o rápido? Rápido No importa el tamaño, entonces, para ti No importa el tamaño De que sea rápido, no más Exactamente Es que tienes que demorar, también Claro, claro Ella es Country, Ruma Trigger No sé qué ha pasado, pero la gente está perignotizada Con estos tres monumentos La pasarela es Ella viene a Y rompen la pasarela de esa noche Ella es Virginia Morales ¿Sabe que le puede dar un infarto, ah? Acá abajo Suave, suave, suave ¿Sabe con el corazón? La rica, ¿sabe? Que están las piernas Eso Ella es Claudia Mi beso Chicas, a ver Ven, ven 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 Quiero Acá